Así de imponente es el canal de México que superará a el de Panamá. Esto es Mate con México. Mire, déjeme contarle un poquito del corredor interoceánico. Es una idea que viene desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerda usted de los famosos tratados McLean-Ocampo? En los cuales finalmente el gobierno de Benito Juárez cedía esa parte, el Istmo de Tehuantepec, el gobierno norteamericano, para eso precisamente lo que fue el canal de Panamá se tenía pensado hacerlo en México porque es una zona, además, primero más cercana a los Estados Unidos, incluso un poco más delgada y que iba a permitir ese tipo de cosas, el pasar mercancías de un océano al otro. Esa es más o menos la idea principal. Por supuesto que es una muy buena idea porque además se evitan muchas cosas. Hoy en día el canal de Panamá está muy saturado. Es carísimo cruzar. Hay que pagar en efectivo, por supuesto. Es un asunto bastante importante. Ahora, ¿cómo se piensa unir el Golfo de México con el Pacífico? A través de un puente ferroviario de 324 kilómetros entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Es uno de los proyectos más relevantes de la actual administración para el paso de mercancías y además de todo para que haya clústeres económicos en donde se construyen, por supuesto, mercancías o incluso se terminen. Quizá viene una mercancía, por ejemplo, de China, por un lado, y ahí hay una fábrica en donde se le dé un tratamiento terminado y se va al Golfo de México y se va, por ejemplo, a otras zonas del mundo, quizá a Europa para comerciar. Es una idea de verdad que nos puede dejar muchísimo dinero. El canal de Panamá tiene sus días contados. ¿Por qué un novedoso proyecto en México podría cambiar para siempre el escenario comercial y las potencias mundiales quieren una buena tajada del negocio? ¿Qué lo diferencia de su contraparte panameña? Saber más te lo explica. Vencer al legendario canal de Panamá no es tarea fácil. En 2022, un 2,4% del comercio marítimo mundial transitó por allí, aportando unos 2,494 millones de dólares al país desde su creación. Esta siempre fue la vía principal para conectar el Océano Pacífico y el Atlántico, pero aquí, un poco más arriba, es donde se está cocinando algo nuevo. Les presentamos el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el megaproyecto mexicano que podría cambiar el escenario económico de la región. Aunque no lo crean, a simple vista no se ve mejor que su contraparte panameña. Por ejemplo, la carga será transportada de un punto a otro a través de un ferrocarril y esto, a diferencia del canal de Panamá, limita considerablemente su capacidad de transporte. Un buque puede llevar 24,000 contenedores, mientras que un tren solo 50. De hecho, se estima que 1,400 millones de cargas pasarán por esta nueva alternativa, un número bastante menor a los más de 7 millones que la vía panameña logró en 2020. Como les dijimos anteriormente, pareciera que el canal de Panamá aún mantiene su corona. Sin embargo, la propuesta de México tiene un elemento diferenciador muy interesante. Tanto así que Estados Unidos y China ya están invirtiendo en la zona para poder asegurar una buena tajada de este suculento pastel. ¿Cuál es el haz bajo la manga de los mexicanos? Saber más te lo explica. Primero está su velocidad. Las cargas que vayan de este a oeste se ahorrarán 5 días de viaje a diferencia del canal panameño. De hecho, se estima que el tiempo de cruce se reduce de unas 7 a 4 horas. Segundo, su costo. El uso de las vías ferroviarias es más barato que el de su contraparte. Y el tercero, su valor agregado. Se construirá un cordón industrial alrededor del corredor para que las empresas puedan manufacturar sus productos a un bajo costo. De esa manera, las compañías tendrán la opción de enviar sus bienes finalizados al resto del mundo. Esto, además, irá de la mano con varias medidas económicas que buscarán incentivar la inversión extranjera, siendo entonces el arma secreta que México tiene frente a Panamá. Esa es la razón por la que Estados Unidos y China están muy interesados en este megaproyecto. Siempre exige saber más. Realmente es increíble. Este megaproyecto es increíble. La verdad que es algo impensado, que es algo asombroso hacer este canal. Claro, o sea, compite con el de Panamá. O sea, yo creo que le va a ganar, sinceramente. Y la verdad que México, los que están interesados en este canal de México son Estados Unidos y China. Son esas dos grandes potencias. Que están en el top de las tres grandes potencias mundiales en economía. Es muy eficiente este megaproyecto. La verdad que sí. Y claro, AMLO. AMLO está en conducción de este megaproyecto. Y la verdad que el presidente AMLO siempre con sus megaproyectos tan buenos para México y que darán estas mejores. Impulsa a México increíble. Queríamos compartir este video con ustedes. Comenten qué opinan de todo esto. Comenten, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en otro video.